No te quieres enterar No te quieres enterar Que te quiero la verdad No te quieres enterar No te quieres enterar Que te quiero la verdad Mi vendas a mi me desnudirá Un poquito de amor Pero no te lo daré Porque no te quiero la verdad Porque tú no estás solucionada En mi corazón Me cate una chica, una chica yeye Esto me dice mucho de morir que canta y es El pelado, dorado Y una media de color Una chica yeye Una chica yeye Que me está colUCK Es la coño No te quieres enterar Te quiero derrotar Yé, 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 y de un lado sabe que me llevo bien Y de un lado como siempre tú tú también Que sea tu chica, tu chica, yé, yé Que sea tu chica, yé Que sea tu chica, tu chica, yé, yé Que sea tu chica, yé, yé Yé, yé, yé Mira que sea tu chica, o una chica, yé Que tenga mucho ritmo y que caiga, yé Que tenga algo rota Y la cola es como yo Una chica, yé, yé Una chica, yé, yé Que se confía saltando como yo Ahora vamos o se quiere sentir Pesera, vení, te quiero de verdad, vení, vení Y vendrás a ver y me llanos para mí Y vendrás como te vas a explicarme Que seas chica, que seas chica, que seas chica, ay, ye Que seas chica, que seas chica, que seas chica, ay, ye Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.